La colmena legendaria, amigas, amigos, los muchachos de la escala preparatoria, haciendo uso de su derecho de expresarse, haciendo uso de su derecho de manifestación. Quiero que le lleve el cuerpo a mi mamá. Quiero que le lleve el cuerpo a mi mamá. Quiero que le lleve el cuerpo a mi mamá. Las abejas y mujeres y pangas en un día de lucha. Quiero que le lleve el cuerpo a mi mamá. Quiero que le lleve el cuerpo a mi mamá. Felicitamos a todos estos jóvenes, amigas, amigos, que el día de hoy se están manifestando aquí en la ciudad de Pénjamo de una manera pacífica, de una manera tranquila. Ellos pertenecen a la escuela de nivel medio superior aquí en la ciudad de Pénjamo. Enhorabuena. El motivo de esta manifestación es en apoyo, es en apoyo, amigas, amigos, a los estudiantes de la ciudad de Guanajuato, capital, quienes, pues, están, están en un paro de actividades en protesta por la terrible ola de inseguridad que se vive en todo el estado de Guanajuato. Y en especial por el asesinato de una jovencita de la Universidad de Guanajuato. Pues, felicitamos a todos estos jovencitos que están haciendo uso de su derecho de expresión. Y, pues, nuevamente un llamado a las autoridades del gobierno del estado, pues, a que, pues, ya de una manera definitiva le pongan un freno, le pongan un fin a esta ola de violencia que se vive en todo el estado de Guanajuato. ¡Gracias!